Ser autónomo tiene de todo, hay que ser aventurero, porque ser autónomo es una aventura. Yo recuerdo cuando yo empecé que echaba de menos mi pandilla de amigos que me rodeaban, todos tenían su sueldo fijo y sabían lo que ganaban al final de mes. Con lo cual sabían hasta dónde se podían meter. El problema es que yo tuve dos años donde me acostumbré a unos ingresos que llevo el tercer año y me bajó la venta a la mitad. Y me vi con la subalpollo. Esa es la diferencia que tiene entre ser autónomo, depender de unos rendimientos, a tener un salario. El salario sabe hasta dónde te puedes meter. Entre todos los autónomos, que no solamente no ha caído, sino que ha crecido en la crisis, es el de la información y la comunicación. ¿Cómo es posible? Pues es posible que hoy haya 11.000 periodistas autónomos más que en el año 2007. Los emprendedores son los jóvenes que hoy están saliendo a Alemania o del funcionario que está trabajando en un puesto de trabajo y mañana cambia de sitio. Para mí eso es emprender. O esas personas que todavía se van a Francia a Tremendibia a trabajar. Eso es emprender. No solamente emprender y montar un negocio. Habitualmente el número de autónomo baja cuando hay más expectativa de trabajo o más cuenta penal. Y este año ha habido más trabajo o más cuenta penal. Por eso se ha reducido prácticamente un 40% el número de autónomo. Cuando no hay estabilidad política, las cosas se complican. La actividad económica necesita un ecosistema tranquilo. Cuando hay tranquilidad en todos los ámbitos, se emprende, se vende, se factura, se genera empleo. Hoy Jerez tiene un potencial en su comercio, en el turismo, en su hostelería, que hay que seguir explotando. Creo que hay que plantear el centro de Jerez como un gran recurso para el empleo. Y hay que plantearlo. Creo que también hay que facilitar la reindustrialización de Jerez. Y apostar por ello. Porque puedan venir empresas de escuela. Pensar que el empleo en Jerez no lo van a generar empresas que te vayan a crear 100 puestos de trabajo de golpe. Ojalá vinieran muchos. Pero el empleo en Jerez se va a generar puestecito a puestecito con personas como vosotros. Que habéis emprendido y que ese es el futuro de nuestro país.